Y en maldita suerte saludamos ahora al diputado nacional por el Frente para la Victoria PJ, ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Axel Matías Colombati, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Matías? ¿Cómo están? ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, Axel, imagino que... a ver, estarás al tanto hoy de... después nos metemos en la economía y demás. Hoy hay una jornada, una primera jornada de unidad en la UMED con sectores del peronismo, kirchnerismo, algún sector de lo que hoy es el randacismo, gobernadores, va a estar también Felipe Solá, por ejemplo, y demás. ¿Hay posibilidad ya de empezar a conectarse, a dialogar, a empezar a charlar para el año que viene? Sí, mira, hace algún tiempo, casi te diría dos años, para ser más preciso, uno viene observando para qué lado apunta la política económica de Macri. La verdad que la política económica de Macri lo caracterizamos desde el principio y en aquel momento no era evidente porque ya sabemos que el discurso macrista, todo lo que tiene que ver con la publicidad, el marketing, sus posiciones públicas, tienden básicamente a ocultar lo que hace, las consecuencias de lo que hace, la realidad que produce y sobre todo las víctimas que se van sucediendo. Pero lo cierto es que de la aplicación permanente de estas políticas durante dos años, uno puede darse cuenta rápidamente que buena parte de la dirigencia argentina, en particular lo que representaría el peronismo, no puede estar de acuerdo con esta política. Nos tocó una época donde ser oposición a Macri se tachaba de poner palos en la rueda, de no dar gobernabilidad, bueno, los resultados de la aprobación de todas las políticas de Macri están a la vista. Y esos desastros resultados, al principio Macri lo negó, después trató de echarle la culpa a lo que llamó la pesaderencia, y después empezó con la persecución judicial, mediática, de todo el dirigente que se pusiera en la vereda de enfrente. Lo cual fue generando una especie de situación donde, por lo menos, buena parte de la ciudadanía estaba en contra ya de las políticas que va aplicando Macri y la dirigencia no completamente. Yo creo que es natural y la verdad que es necesario que los políticos en la Argentina que no están de acuerdo con Macri lo digan abiertamente y se sitúen en un campo opositorio. En ese campo opositorio después, obviamente, hay mucha tarea para hacer, pero el primer punto es ser opositor a Macri. Y después me imagino también, además de las coincidencias ideológicas y de oponerse a Macri, ¿habrá, porque muchos son también excompañeros, incluso de gabinete y demás, necesidad, Axel, de limar algunas cuestiones también personales, ¿no?, por sobre lo colectivo? Sí, no, por debajo de lo colectivo. Por debajo. Bien, además, quería decir, por sobre, como por demás, sí, sí, por supuesto. Yo creo que es un momento donde ya a esta altura de gobierno ya ha pasado más de medio periodo de Macri. Creo que el que tenga dudas acerca de hacia dónde va y cuáles pueden ser los resultados, simplemente porque no quiere ver la realidad. Entonces, hoy el llamamiento que tenemos es una situación que se va haciendo cada vez más compleja desde el punto de vista de las cuestiones económicas, de la situación de las clases medias, de los sectores populares, de las pymes, de la industria nacional, que se va volviendo cada vez peor y ya desesperante, de los riesgos en el mediano plazo que tienen que ver con el sobreendeudamiento externo. Bueno, toda esta batería de cosas llama a urgentemente ponerse a trabajar para ponerle un freno a estas políticas, que es lo que nosotros o algunos de nosotros venimos haciendo, yo diría, desde el día uno de este gobierno, bueno, pero bueno, nos podíamos equivocar, lamentablemente no nos equivocamos y darle tiempo a Macri para que despliegue su política no era una buena idea. La cuestión de los dirigentes, yo creo que además con la gravedad institucional que van tomando las decisiones de Macri, ya sea el uso político de la justicia, y bueno, del acoso mediático, de la persecución a la oposición, como también, bueno, que llegó hasta hace tiempo, ¿no?, a cuestiones como presos políticos en la Argentina, cosas que esperábamos no ver nunca más. Agregando a esto, el uso que está haciendo de los decretos, y bueno, empezó con el intento de nombrar por decreto a los dos jueces de la Corte Suprema, o sea, que el que no estuvo avisado, o el que no lo quiso ver, fue porque decidió no verlo, pero la verdad que ahora llegó al extremo de que en el receso del Parlamento sacó este mega decreto, donde, bueno, es como gobernar sin el Parlamento, ¿no?, porque la verdad que ir a dar de baja 19 leyes, modificar 140, cosas tan importantes como el FGS, o cosas tan importantes como la embargabilidad de las cuentas de sueldo, muy graves para la gente, bueno, eso sí, en el Parlamento, ya muestra unos perfiles, la pre-execución judicial y los intentos de gobernar por decreto, que ya son tremendamente de un sesgo que uno podría decir autoritario, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que las cuestiones entre los dirigentes, que son varias y muchas, como en todas las relaciones hermanas, más detrás de la atención del gobierno, se vuelven absolutamente secundarias. Lo que sí me parece que es importante es que una masa cada mayor de dirigentes, tanto sindicales como políticos, se van definiendo opositores a Macri, y se va armando un campo de oposición que antes estaba, por decirlo así, bastante poco habitado, ¿no?, y nos tocaba a unos pocos estar ahí, que, bueno, que hasta se armaba una situación mediática, bueno, que hace eso porque no entiende qué está pasando, bueno, y que se presentó tantas veces como el kirchnerismo desapareció, pero el problema no es el kirchnerismo o no el kirchnerismo, el problema es si la política neoliberal disfrazada del discurso de Macri, que a veces parece progresista, siempre parece buena onda, pero es otra cosa distinta, encuentro una posición política firme de todos los sectores que están siendo avanzados por esa política. Axel, ¿cuál es hoy el nudo, o cómo podrías definir hoy, a dos años ya de gestión, y este momento en particular, la gestión económica de Mauricio Macri y del gobierno? Mira, yo lo dije, creo que en marzo o abril de 2016, yo dije, este es un mal plan, mal aplicado, y me parece que se va confirmando, lamentablemente, porque siempre, cada vez que uno hace una intervención pública y pretende evaluar la política económica del gobierno, lo hace con el afán de que el gobierno tome nota y modifique alguna de esas políticas. No es simplemente estar del otro lado criticando, sino que la verdad que hay muchísimas cosas que está produciendo la política económica de Macri que son muy fáciles de modificar. Simplemente tiene que cambiar de orientación, eso es lo que no creo que un gobierno tan dogmático, tan obtuso como este, esté dispuesto a hacer. Pero la verdad es que valdría la pena. Han llegado al gobierno diciendo que iba a haber más industria, más empleo, menos pobreza, menos inflación, y que todo eso lo iban a poder solucionar con el mejor equipo de los últimos 50 años, y que tenían buenas ideas y buena gente para aplicarlo, y yo creo que a esta altura del partido lo primero que vemos es que son recetas viejísimas las que aplican. Yo te diría, y me pongo un segundo, en una posición un poquito más economista, académico, te digo, estas son teorías del siglo XIX, las que están aplicando, por ejemplo, para bajar la inflación. Es el monetarismo, que bueno, que viene previo al siglo XIX, pero que ha tenido mucho desarrollo, incluso con las teorías de Milton Friedman, Chicago, pero son teorías viejas, que solo se aplican en ningún lado de esta manera. Entonces, bueno, fracasan, no sirven. Entonces, te digo, es un mal plan, seguro, porque la verdad que la idea de apostar para que la economía mejore, solamente a que vengan inversiones extranjeras, si yo te lo digo así, parece que uno tuviera un aparato que tiene cinco motores, que la inversión extranjera podría ser uno, y es el único que espera prender, pero para colmo no se le prende. Entonces, bueno, nosotros empezamos a andar y la cosa no avanza, pero la verdad que hay cuatro o cinco posibilidades, y en particular uno fundamental, que es el mercado interno, la mejora del poder adquisitivo de los salarios, la mejora del dignitario interno, que a su vez genera un mercado más fuerte, más demanda, esa demanda genera producción, la producción y la rentabilidad generan inversión. Bueno, todo eso para esta gente no existe. La verdad que están desperdiciando, incluso han apagado esos motores, y por eso se observa lo que se observa, que cuando la economía crece, como ocurrió el año pasado, es porque crecen solamente algunos pocos sectores, que son sectores que además no generan empleo, menos todavía empleo de calidad, y la verdad que a todos los demás lo dejan la banquina, y todos los demás son millones y millones de trabajadores, los sectores medios, y bueno, la política del ajuste fiscal, monetario, la política de la apertura indiscriminada de las importaciones también, y con esto no quiero extenderme, pero lo único que a mí me parece es que Macri, buscando el libre comercio a toda costa, tratados de libre comercio, están cerrando permanentemente la puerta en la cara, porque la verdad que el mundo está en una época donde no está muy de moda el libre comercio, no bien lo contrario, los países... O sea, nosotros estamos queriendo ser aperturistas cuando están todos siendo más conservadores del mercado interno. Claro, pero te encontrás con que Macri, inicialmente, viene a proponer libre comercio a países que están girando muy rápidamente a esas situaciones proteccionistas. Hay una misma discusión en economía sobre que conviven el libre comercio o el proteccionismo, bueno, no me quiero meter en eso. Lo que sí es que lo de Macri, yo digo, es un curso de contramano, porque la verdad que es lo que le proponen los países, es bueno, yo te abro mi economía, vos abrí la tuya, de Europa, por ejemplo. Y Europa le contesta, pero che, no lo viste en los diarios. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de proteger nuestro trabajo local, nuestra producción local, porque venimos con fuertes problemas. Entonces, nosotros no te podemos abrir, no te vamos a abrir nuestra economía. Es decir, lo digo más claramente, los productores del campo francés probablemente sean menos eficientes y productivos que la producción agropecuaria argentina, que tenemos un clima extraordinariamente favorable y un suelo extraordinariamente fértil y siempre hemos sido, como se llamaba antes, el granero del mundo por estas facilidades naturales. Claro, claro. Yo te invento ahí. Pero, ¿qué pasa? Si vos dejás entrar masivamente productos argentinos más baratos, lo que haces es fundir a todos los pequeños productores agropecuarios de Europa, particularmente de Francia, por tomar un ejemplo que es histórico. Entonces, Francia siempre ha defendido a esos pequeños productores a una costa de tener productos alimentarios más caros internamente. Entonces, Macri va y le dice, bueno, yo te compro todo lo que vendió, vos comprame esto y esto. Le dicen no. Entonces, Macri nos está llevando a una situación donde, como es tan dogmática la decisión que ha tomado de abrir la economía, está por cerrar acuerdos donde dice, yo te abro todo y vos no me abrís nada. Que ya es un desquicio, digamos, que eso nos parece que es indefendible. Y es lo que hemos observado que en Estados Unidos él viaja, él lo llama Trump, qué sé yo, y nos bajan la entrada del día de aviso, le ponen a gancer es altísimo mientras nosotros dejamos entrar los productos extranjeros. Quiere decir, ellos protegen los de ellos y nosotros les guarecemos, les protegemos y finalmente destruimos los de nuestros que tantos esfuerzos costó empezar a reconstruir porque yo no quiero tampoco ponerme la posición de que nosotros después de 2001 donde estaba todo desastrado, en dos años y medio conseguimos ser un país industrial absolutamente desarrollado, de punta de la más productiva mundo. No es así, falta mucho, pero seguro abriendo la economía, bajando los salarios, destruyendo el mercado interno, poniendo altísima la tasa de interés, no vas a solucionar ninguna de las cuestiones que uno podría plantear que faltaba solucionar. Y ahí es otro tema, es un gobierno que está, también por su composición, está favoreciendo y prácticamente generando uno de los mejores negocios del mundo la especulación financiera. Cuando un país tiene un vuelco de rentabilidad tan fuerte a los negocios financieros y todo lo productivo se marchita. Axel, estamos hablando con Axel Kicillof. En todo ese contexto, ¿cómo juega el endeudamiento? Hoy vemos que Finanzas colocó 70.500 millones de pesos en bono con cláusula gatillo, también solicitaron letes por mil millones de dólares. ¿Cómo estás viendo ese nivel de endeudamiento que ha encarado el gobierno? La norma de financiarización de la economía, porque esta es la cuestión, muy bien con los tarifazos, con varias medidas, con la falta de cualquier tipo de control o de administración del comercio interno, es decir, acá la fijación de precios, aunque los bolsillos de la gente ya estén muy flacos, sigue siendo una decisión donde el gobierno no se mete para nada y bueno, entonces así le va a la gente cuando el gobierno no asume su defensa de ninguna manera. Se ha generado fuerte rentabilidad en algunos sectores, pero esa rentabilidad va a la timba, no va a la inversión. Y se ha favorecido tanto el negocio financiero que también viene en capitales de afuera para invertirse financieramente, eso se llama en inglés carry trade, en español bicicleta financiera la tuvimos varias veces, hoy somos campeones, de la bicicleta financiera. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez nuestro saldo comercial es más desfavorable por la apertura de la economía, cada vez hay más salida de capitales financieros, cada vez hay más problemática de esta serie de dólares por la desindustrialización que va promoviendo el gobierno Macri. Conclusión de todo esto, y faltan dólares. Los dólares han faltado muchas veces en la historia argentina, que hace un problema estructural. Entonces, ¿cómo lo aborda uno ese asunto? Y la verdad que el gobierno Macri ha aplicado neoliberalismo a ultranza, y bueno, tiene un agujero que ha crecido muchísimo. ¿Y cómo lo cubre? Con deuda externa. Esa deuda externa que va tomando y ya ha cobrado un volumen bastante considerable. La verdad que Macri tuvo la ventaja que obviamente Néstor Kirchner no tuvo y casi ningún gobierno en la historia de recibir un país donde en la etapa anterior había bajado muy fuertemente el peso de los intereses de la deuda y el volumen de la deuda con respecto al tamaño de la economía. Pero recibió un país desendeudado. Argentina fue uno de los países que en esos dos años y medio más se desendeudó en el mundo. Y entonces, ¿qué hace Macri? Usa ese chequeo, ese fondo que tiene para tomar deuda y deuda y deuda y deuda, lo cual va generando dos problemas. Un primer problema es que hace más frágil a nuestra economía, porque la vuelve dependiente del flujo de capitales externos, que entonces también eso tiene un revete político, porque el que te presta en un momento te dice, bueno, yo no te presto si vos me haces esto. Esto es como un banco y le ha prestado plata, le vas a pedir una refinanciación y te dice, bueno, está bien, pero no te vaya, seis meses de vacaciones. En ese caso no es así, sino que lo que te dice es echar empleados públicos, privatizar empresas, reducir tu sistema de salud, de educación y reservar todo para el pago de intereses. Ese es uno de los elementos. El otro elemento es que día con día la carga de los intereses se va haciendo más fuerte en el presupuesto de la noción. Por lo tanto, el gobierno tiene que destinar de la recaudación que consigue, una parte cada vez más grande, al pago de intereses. Es un uso absolutamente productivo. Se queja más de la presión fiscal. Pero bueno, el problema acá también es que los impuestos cada vez más se usan para pagar la deuda externa, para nada útil para la Argentina. entonces, ese peso de intereses va forzando a que el gobierno de Macri plantee que tienen que bajar el déficit y hacer un ajuste. Pero el ajuste lo producen ellos mismos. Al tomar cada vez más deuda tienen cada vez más intereses y cada vez más intereses que tienen que pagar a costa diferentes prestaciones del Estado. Por eso, yo lo que digo es que el endeudamiento va tomando ya niveles que son muy preocupantes. Axel, tuviste algunos encontronazos fuertes con Dujovne. Calculo que este año también habrá algún otro en esos intercambios. En particular, la gestión del ministro Dujovne, ¿cómo la analizas? ¿Qué te parece? ¿Te parece una gestión para sus objetivos buena? Mira, yo creo que en economía el gobierno no da pie con bola. Y esto no atañe a uno de los funcionarios, sino al conjunto del Estado económico que armó Macri porque lo que se observa ahí es que falta conducción y se ve por los diarios. Mira que los diarios cubren mucho al gobierno Macri, más no lo podrían cubrir. Pero incluso los diarios muy oficialistas que tratan de disimular sus errores, de esconder sus consecuencias, de todo el tiempo aspirar a la oposición, de todo el tiempo echarle la culpa al pasado para no hablar de lo que estaba ocurriendo, pero aún así no pueden disimular las enormes diferencias que hay en la orientación de la política económica entre los funcionarios que forman parte del equipo económico del gobierno. Entonces, hay tantas tensiones y tantas diferencias que son inocultables, por lo tanto, uno no le puede enviar a alguno de los funcionarios lo que está pasando. si te das cuenta que el otro día tu senador prácticamente dice que a él lo quieren poner a cargo de bajar la inflación, él lo hace con la tasa de interés, le piden que baje la tasa de interés que la genera va a tener muchísimo más alta, pero aún mientras tanto se suceden los aumentos en la NAFTA, parece que eso, parece como un equipo donde se hace un faul unos a los otros. Ajá, yo creo que por eso decía que es un mal plan porque es neoliberal mal aplicado, porque otra de las características de este gobierno es que es una especie de gobierno de coalición. Nosotros en Argentina tuvimos alianzas políticas entre diferentes fuerzas políticas como fue la alianza de la Rúa que bueno, terminó estallando políticamente esa alianza, ¿no? Entre otras tantas cosas y rompiéndose esos acuerdos que se habían hecho entre diferentes fuerzas con la renuncia incluso en ese momento de quien fuera vicepresidente por diferencia a Novi y traerlo a cabalo. Todos conocemos esa parte de la historia que es uno de los problemas cuando se arman alianzas políticas entre fuerzas tan disparas. Pero en este caso no me quiero referir a eso. Me parece que es un gobierno de coalición porque lo que hay acá es un gobierno de diferentes sectores empresariales argentinos. Una especie de alianza entre sectores empresariales de fuerzas económicas del país. Están gobernando directamente a punto tal que parece que en lugar de poner en los ministerios estar de la fuerza política que ganó la elección ponen directamente a los funcionarios de las empresas. Ponen a los gerentes de las empresas. Es como si no le tuvieran confianza a Macri, diciendo también en ver no prometiste algo, o sea que entonces en el ministerio va ese empleado nuestro. Y bueno, ese tipo de situaciones expresan las enormes tensiones que hay porque la verdad que es que entre el sector, por ejemplo, el sector de la construcción, de los contratistas del Estado, que forma parte de esa alianza de grupos que gobiernan, y el sector financiero no siempre hay homogeneidad en sus decisiones, en sus deseos, en sus intereses y te lo voy a expresar concretamente, hoy los argentinos y los presuntos inversores que tienen que venir del exterior no tienen ni idea de cuál va a ser el tipo de cambio en la Argentina. Ni idea. ¿Qué dice el gobierno? Entonces, flota, lo determina el mercado. Bueno, eso es un verso. La verdad que el Banco Central interviene directamente a través de la banca pública cuando se le va mucho el tipo de cambio. El manejo de la tasa de interés es para manejar el dólar, pone la tasa de interés que la verdad es que van expresándose en un programa económico inconsistente. Y yo creo ahí que por eso te decía, ¿cuál tiene que ser el tipo de cambio? Bueno, algo piensan los sectores de la construcción que están adentro del gobierno al propio presidente, ¿no? Otra cosa piensa el sector financiero que está ahí, otra cosa piensa, por decirlo así, la sociedad rural, que apuesta también a un directivo a cargo de un ministerio, algo piensa las petroleras, que apuesta también a un directivo en un ministerio. Esos representantes de las empresas adentro del gobierno y, bueno, tienen posiciones distintas. A mí me da la impresión de que eso se empieza a dar como tiranía, o tiranía floja, inconsistencias, un grupo errático de la política económica. Nadie sabe cuánto va a estar el tipo de cambio, cuánto va a estar la inflación, cuánto va a estar el dólar de acá a un año. Entonces, cuando piden inversiones, la verdad que es un panorama complicado, ¿no? Axel, te quiero cambiar dos minutos de tema antes de agradecerte. Habló en estos días con todo el episodio Chocobar y esto que está de vuelta en debate. Durán Barba, por ejemplo, diciendo que la gente, o que la sociedad, pero la gente quiere mano dura, que la gente quiere pena de muerte. ¿Cómo analizás vos esto que está pasando? Mira, el gobierno está teniendo muchas dificultades económicas, que a veces uno tiene la duda de si son mañuelas para distraer, plantear debates, este, que bueno, que consiste en el interés de la opinión pública, porque Macri, en medio de un nivel de protesta social que ya va convirtiéndose desde diciembre del año pasado cuando decidieron manotearle la plata a los jubilados, que entonces marchó muchísima gente, cientos de miles de personas y trataron de reducir ese acontecimiento a unos tipos que tiraban piedras y entonces eran reprimidos y que había una especie de golpe de Estado en Siamen. Un gobierno que no soporta observar que buena parte de la sociedad no está de acuerdo con sus políticas y lo expresa pacíficamente. En Argentina hubo cientos de marchas, incluso durante nuestro gobierno hubo paros de quienes eran opositores a nosotros, marchas, protestas, de todo y nunca había represión y poníamos a la gendarmería, a la policía a tirar balas de goma, o sea, que no es un hecho de violencia de las manifestaciones porque los mismos sectores no han cambiado en eso, sino que es el gobierno que está subiéndole el calor y la temperatura a lo que es la represión de la protesta social en toda su forma. Sobre eso se monta también una discusión que yo creo que bueno, que el tema de la pena de muerte estaba planteado el otro día he leído una declaración de Raúl Alfonsín sobre la pena de muerte que ahora es inconstitucional, o sea, que habría que hacer un cambio en la constitución. A mí que un encuestador de Ecuador venga a plantear qué es lo que pensamos los argentinos sobre un hecho constitucional, bueno, me parece que ya me han tirado los pelos como un acto de armar una agenda que bueno, que está montada sobre la cuestión de la represión, que está montada sobre los hechos gravísimos que hubo porque todavía estamos pendientes con qué le pasó y por qué murió allí en el río Maldonado, también estamos no pendientes, ya está probado que a Nahuel le pegaron un balazo por la espalda cuando escapaba, es decir, que están tratando de armar una doctrina como también han armado una doctrina con respecto a las prisiones preventivas, todo eso es un hecho, lo que yo digo es que hoy me da la impresión de que tratan de plantear debates, discusiones, como todo lo que tiene que ver con la represión o con la mano dura, digamos, que viene acompañando pero que también desvía la atención del hecho central que es por ejemplo que mañana van a tener un paro bancario porque le ofrecen 9% de paritaria, la verdad que los tarifazos que han puesto, infinitos, y todo eso a traición porque el gobierno pospuso todas las medidas impopulares hasta después de las elecciones, pero no se pudo aguantar, la noche cuando terminan las elecciones ya hizo el primer aumento de nafta, después vinieron los aumentos de edad, de prepagas, los aumentos de peaje, los aumentos, y bueno, la gente le están estrujando el bolsillo, le están acogotando su posibilidad de vivir como venía viviendo y me parece que a eso hay un intento de responder con represión que además tiene el hecho de plantar debates que bueno, que a ver, la sociedad argentina creo que no está en este momento, cuando uno ve por ejemplo los canales de televisión ahora ya de aire como se discute la cuestión del feminicismo, como se discute la cuestión de igualdad entre hombres y mujeres, bueno, todas cuestiones que no tienen que ver con esa agenda y ahora parece que volvemos a que el problema de la Argentina es discutir la pena de muerte, yo no lo veo así, no es un hecho que he visto en la calle, me parece más bien un planteo que ante la tremenda situación confusa que ha generado el presidente recibiendo a un agente policial que está en una investigación judicial para ver su responsabilidad o no en un asesinato o en una muerte en medio de eso el gobierno bueno, no sé si fue porque se equivocó Macri entonces bueno, redobla la apuesta plantea una discusión pero mi opinión es que hoy la sociedad argentina lo que quiere es que la dejen tranquila que no le desorganicen de esta forma la vida que la paren con esto de los tarifazos las ganancias enormes para los empresarios y pérdidas para todos los demás entonces esa discusión no debemos perder la vista en el marco de los planteos que va haciendo el gobierno ahora a través de Durán Vargas no sé que es raro la verdad que es raro que un consultor que hace dos focus groups diga que la sociedad argentina quiere tal cosa ya se roban la representación que no me parece que no corresponde muy bien Axel te agradezco por esta charla por tu tiempo y seguramente nos volveremos a comunicar gracias bueno, muchísimas gracias un abrazo grande Axel Kicillof diputado del Frente para la Victoria PJ ex ministro de Economía habló en maldita suerte en minutos